Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal Soy José Miguel y hoy tengo 3 tips para que hagas tus Instagram Stories como todo un pro Después de la intro te lo enseño Hacer Instagram Stories es algo básico Pero hacerlo al estilo pro es lo que te va a hacer destacar en redes sociales y tener mucho más seguidores Para hacer Instagram Stories de una manera pro, esos 3 trucos te van a ayudar Simplemente tienes que ir a la parte, a la crucecita donde haces normalmente los Instagram Stories Eliges Instagram Stories y aquí el primer truco señores Cuando tu le das a este que dice Hand Free, a esta opción, vuelvo y lo repito Entras, le das a la rayita y ahí te aparece una opción que dice Hand Free Le das ahí y automáticamente tu le pulses, vas a comenzar a grabar tu Instagram Stories Sin la necesidad de que tengas el dedo totalmente presionado durante todo el video Créeme, eso siempre va a ayudar mucho porque yo particularmente cuando no la conocía Me distraía mucho con todo el dedito ahí y como que no era tan cool Pero ahora simplemente lo aprieto y cuando quiero dejar de grabar, le doy y listo Deja de grabar, es super cool El segundo truco también es super cool Es utilizar la opción de Level Justamente arriba hay una opción que dice Level o Nivelador Le das y automáticamente la activas y te va a aparecer un cuadrito blanco Eso te va a ayudar a nivelar el celular para hacer el Instagram Stories simplemente perfecto Lo vas a mover durante la activación del mismo Y cuando esté amarillo, esto va a indicar que tu Instagram Stories va a salir perfecto Y radiante y derecho Me pasé ahí, no lo sé Anyways, también el tercer truco es super cool Para las personas un poquito más románticos o más creativos Es el Super Zoom Hay muchísimas opciones Pero el que siempre casi yo veo en redes sociales Es el Super Zoom con corazones Simplemente tú le das aquí No te dices Super Zoom Vuelvo y repito Y automáticamente aquí esta opción Te va a aparecer un menú Dice corazones, estrellas, carita triste, carita feliz Entre otras Pero el corazón es el que tú vas a usar para hacerle ojitos a tu ex, a tu novio O a quien tú quieras De una manera romántica y súper agradecida con lo que te hizo No sé si sea agradecida Pero el punto es que va a quedar así Super cool y súper creativo Para que lo compartas con emoción a quien tú quieras Con estos tres tips te aseguro que tus Instagram Stories Van a salir como todo un profesional en redes sociales No le vas a tener nada que envidiar a los influencers Si el video te fue útil por favor dale like Suscríbete si no estás suscrito Y por favor comenta Porque tus comentarios me llenan de mucha alegría No es la Barbie Tampoco es la Pantana Rosa Es José Miguel de su canal de Teno Pink Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga